La 63ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid ha contado con una espectadora de lujo. Su Majestad la Reina Leticia, acompañada por el Presidente de la Junta y otras autoridades, ha acudido por primera vez a Seminci. La Reina ha ocupado una de las butacas de la Sala Sinfónica Jesús López Cobos en el Auditorio Miguel de Libes para disfrutar de la película muda El hombre mosca. Además, esta proyección ha estado amenizada por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a las órdenes de Damián Lorio. Previamente, Su Majestad se ha reunido con el Consejo Rector del Festival y con personalidades distinguidas del séptimo arte, como el Director de la Academia de Cine, Mariano Barroso.